El tiempo de desarrollo de una reina desde el huevo hasta el individuo adulto es de 16 días, 5 días menos que cualquier otra abeja y 8 menos que los zánganos. Pocas horas después de su nacimiento como adulto, la reina anuncia con claro sonido su llegada. Las abejas han mordido la parte inferior de la celda para que la nueva reina no tenga que esforzarse en salir. Este nacimiento requiere su tiempo. La nodriza espera con impaciencia a la nueva reina para alimentarla y tocarla continuamente. Una vez la reina ha salido de la celda, recorre el panal excitada. Va buscando a las otras reinas, sus hermanas. La primogénita puede seguir con su tacto y su oído al canto de sus hermanas. Localiza así sus celdas. Después muerde una celda tras otra y las ataca sin piedad. Igual actúa con las que aún no son reinas adultas. Más. 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 Gracias por ver el video.